Música Mi nombre es Jesús Santiago Arteaga, estudio Ingeniería Aeroespacial, soy del séptimo semestre. Mi compromiso como estudiante al adquirir esta beca es ser estudiante de tiempo completo y pues por supuesto terminar la carrera en el menor tiempo posible. Bueno, el día de hoy se dio la entrega de la beca Prohibido Rendirse, un agradecimiento especial a la Fundación UABC por tal apoyo. Karen Marín Cacuento Nizama, estudio la carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería y el día de hoy lo que la Fundación UABC nos brindó fue una beca de apoyo. El compromiso más que nada es conmigo misma de sacar adelante lo que me resta de mi carrera sin tener el problema de lo económico, tener que trabajar en periodo de clases y para mí se me hace un excelente apoyo por parte de la Fundación ya que eso es lo que más nos afecta a nosotros como estudiantes. Hola, mi nombre es Cadince Lauriana Alvarado, soy ingeniera mecánica de la Facultad de Ingeniería de Mexicali. Se nos otorgó una beca llamada Prohibido Rendirse, la cual ayuda a personas de escasos recursos a continuar con sus estudios de una manera más fácil y eficiente. Se le agradece a la Fundación UABC y a los donadores en general por apoyarnos porque de otra manera probablemente no podríamos estar aquí. Gracias. Soy Ramsey Sotis, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Especial de octavo semestre en la Facultad de Ingeniería Campus Mexicali. Estuvimos aquí para recibir la beca Prohibido Rendirse y quería agradecer a la Fundación UABC por el apoyo que nos brinda a los alumnos y el seguimiento que nos da a toda la matrícula en general. Me siento comprometido a poner en alto el nombre a la UABC, una de las mejores universidades del país y desarrollarme como ingeniero y aprovechar esta gran ayuda. El compromiso de los universitarios con la responsabilidad social y que pone de manifiesto también cómo la conjunción del esfuerzo de ciudadanos con instituciones puede dar frutos muy importantes para impulsar el desarrollo social que tanto necesitamos los mexicanos. Quisiera en primer término reconocer el trabajo, la fortaleza, el valor de la familia Aguilar Hernández para convertir una tragedia familiar en una oportunidad para ayudar, para apoyar a los que menos tienen para impulsar la educación y para apoyar de manera muy especial a esta universidad a la Universidad Autónoma de Baja California. Mi reconocimiento a Tere y a Manuel por ese importante esfuerzo en beneficio de los jóvenes, en beneficio de la educación y en beneficio de la sociedad de Baja California.